Daniel Quintero me pidió que no mencionara su nombre, Carlos Carillo sobre escándalo de corrupción en la UNGRE. El director de la entidad ha sido un acérrimo crítico del exalcalde de Medellín. Recientemente señaló a Quintero de tener cuotas en la administración de Olmedo López, acusado de corrupción. El escándalo de supuesta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres ha sido un entramado difícil de desamarañar por la cantidad de nombres salpicados y los tentáculos que todavía faltan por conocer. El director de esa dependencia, Carlos Carillo, no se ha ahorrado nombres a la hora de revelar a los implicados en las irregularidades que suponen millonarias pérdidas en las áreas del estado. Uno de ellos es el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien fue señalado de tener cuotas políticas durante la administración de el ex jefe de la UNGRE, Olmedo López, quien salió de la entidad cuando estalló el escándalo y tiene una investigación abierta a partir de la denuncia en su contra por presunta corrupción en la compra de al menos 40 carotanques para abastecer de agua a la Guajira, que costaron más de 46 mil millones de pesos. En una entrevista reciente con el colombiano, Carillo le dijo a este medio que no tiene indicios para señalar a Quintero, pero aclaró que lo que sí puedo decir es que aquí hay muchos amigos de Quintero. En esa entrevista Carillo ya dejaba ver la inconformidad del exalcalde de Medellín respecto a la vinculación de su nombre con el escándalo. Aunque él lo niegue y aunque diga que yo no tengo derecho a pronunciar su nombre y quiera amortizarme, pues hay una realidad y es que aquí hay muchas personas que pasaron por el gobierno de Quintero. Además, encargo bastante alto. El caso más notable es el de Aletia Arango Gio, que fue directora de FDAR y que de ahí pasó a una subsecretaría y de ahí a otra subsecretaría y de ahí cogió un avioncito y se vino para Bogotá y aterrizó aquí en la oficina de Olmedo y estuvo con él hasta enero pasado. Dijo entonces el honor a jefe de la UNGRD. Ahora, en una nueva entrevista que concedió al programa Nos Cogió la noche, Carillo aseguró que Quintero es la única persona que lo ha llamado para decirle que no lo mencione en este escándalo. Lo que usted me pregunta sobre si me ha llamado a pedirme que le baje el tono, sí. El señor Darío Quintero me pidió que no mencionara su nombre, literalmente, y no le hice caso y no le voy a hacer caso, respondió. Carillo es concejal de Bogotá por el pueblo democrático, fue designado en la UNGRD, tras la salida de López en medio del escándalo. Pese a que es un reconocido activista del ala más radical del petrismo, tiene marcadas diferencias con Quintero, a quien no ha dudado de catalogar de camaleo. A mí la carrera política de Quintero me parece que ha estado plagada de oportunismo, que ha fluctuado entre la derecha, la izquierda, partido conservador, el partido liberal, el partido del tomate, el partido del pepino, del aguacate, de la yuca. Él es un camaleón que a lo largo de su carrera política ha buscado un espacio donde se pueda acercar al poder. Y hace cuatro años tomó la decisión de emplazarse de Progre para tratar de acercarse a un electorado de Medellín. Pero él se hace elegir alcalde, es alrededor de la política tradicional, dijo en entrevista con el colombiano. El mismo Ormeo López se ha encargado de revelar los nombres de quienes supuestamente participaron en un entramado de corrupción que comenzó por las irregularidades, de un contrato para la compra de carotanques por 40 mil millones en la Guajira, con presuntos sobrecostos para hacer pagos a varios ciudadanos políticos. Entre los personajes también salpicó al presidente en la Cámara, el representante Guaíme Azul, del Partido Conservador.